El segundo domingo del mes de mayo en Colombia, celebramos el Día de las Madres y en este día quisiéramos devolver con amor lo que nuestras madres siempre hacen por nosotros, orar, encomendarnos a Dios. Amigos, hoy sabemos que la mejor manera de decir te amo, la mejor manera de decir gracias mamá es haciendo una oración por ustedes, elevando nuestra súplica por sus vidas y por sus familias. En uno de mis viajes a Roma, mi mamá antes de salir me dijo, solo quiero pedirte una cosa, que al regresar me traigas una camándula para rezar, esa camándula es esta, la que tengo en mis manos y sin duda fueron muchas oraciones las que mi mamá con esta camándula hizo por y por mí, el Día de la Madre es un día para reconocer la ternura, la compañía y la dulzura del regalo extraordinario de la maternidad. Padre Santo, Padre Santo, Padre de Amor, en este día bendice, abraza, cuida y protege a todas las mamás del mundo. Padre Santo, Padre Santo, hoy con tu ternura, cuídalas, protégelas. Hoy te damos gracias Señor porque en ellas, en su sacrificio, en su ternura, también vemos tu rostro. Señor, que tu bendición, Jesús, se derrame sobre todas nuestras madres, incluso aquellas que están en el cielo. Señor, tu amor es eterno, tu misericordia es infinita. Por eso Señor, que el cielo se abra y que tu gracia, la gracia que brota de tu corazón, se derrame sobre cada una de nuestras madres. Bendice de manera especial aquellas que están tristes, aquellas que derraman lágrimas por sus hijos, por aquellas que han perdido a sus hijos. Bendice a aquellas mamás que se sienten solas o abandonadas, aquellas que se sienten menospreciadas, aquellas que en este día están solas. Señor, que tu misericordia, que tu compañía, que tu dulzura, sea la causa de su alegría en este día. Que todas las mamás que nos siguen, que se conectan con nosotros en este día, reciban tu bendición, la sorpresa de tu amor y de tu ternura. Y que hoy más que nunca sientan y descubran que tú estás cerca, que tú les abrazas, que tú les proteges. Todas las madres del mundo, oramos por nuestras familias. Bendice Jesús, nuestras casas, bendice nuestros hogares. Oh Reina del Cielo, María, Madre Nuestra, Madre de la Humanidad, intercede por nuestras madres. Preséntalas a Jesús. Tú que eres madre, conoces de ternura, conoces de amores, también conoces de dolores. Que tu intercesión maternal, esté presente hoy, delante de Jesús, por nuestras mamás. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, mamás, hoy y siempre. Amén. 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 A mi madrecita yo le canto, y así confesarle que la quiero tanto, tanto como quiero yo, que no muera nuestro amor tanto. Madre de mi Dios, Madre de mi Dios, Madre de mi Dios, Dulcísima Madre que en el cielo estás, guárdame en tus brazos, guíame en mis pasos, Y así caminar en paz por la senda de tu amor No me sueltes nunca, te lo ruego, por favor Gracias por ser mi consuelo cuando todo es soledad Seré siempre tu pequeño madre de bondad Gracias por ser la ternura cuando todo es tempestad Con el corazón te canto, madre Que en el cielo estás A mi madrecita yo le canto A mi madrecita yo le canto A mi madrecita, a mi madrecita, a mi madrecita yo le canto Gracias por ser mi consuelo cuando todo es soledad Seré siempre tu pequeño madre de bondad Gracias por ser la ternura cuando todo es tempestad Con el corazón te canto, madre Que en el cielo estás A mi madrecita, a mi madrecita, a mi madrecita yo le canto ¿Sabías que puedes apoyar a la evangelización digital de la arquidiócesis de Manizales Para que la palabra de Dios llegue cada día a más personas? Es muy fácil, lo puedes hacer de tres maneras Primera, ora por nosotros Segunda, suscríbete a nuestro canal de YouTube a través de tu celular o computador Haciendo clic en la palabra suscríbete Que aparece en la parte de abajo de cada video Y activa la campanita para que YouTube te avise de todas las transmisiones de nuestro canal Dale me gusta a todos nuestros videos y participa de nuestro chat en vivo Tercera, escríbenos a nuestro WhatsApp oficial de la arquidiócesis de Manizales Y pide que te enviemos diariamente todo nuestro contenido evangelizador Comparte los links de las transmisiones con tus amigos Gracias por apoyar la evangelización digital de la arquidiócesis de Manizales Gracias por ver el video